Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierre el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Mami, te insito Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierre el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, refugiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierre el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Mami, cierre el pañuelo Mami, cierre el pañuelo Mi게, cierre el pañuelo Mami, cierre el pañuelo Mami, cierre el pañuelo Mami, cierre el pañuelo El pañuelo Pueblo